¡Ay, ay, ay! ¿Y la Cheyenne, pa? Aquí está, caballero, esperando a que venga por ella. Oigan, tantas Cheyenne que había antes. Cada que venía yo aquí al Tianguis, había de estas camionetas para escoger en diferentes colores de año. Pues, ¿hoy qué creen? Están escasas, ya no hay. Hoy me tocó suerte que me encontré esta chulada. Les doy la bienvenida a este video, porque aquí le voy a compartir esta nave. Nos vamos a ir un poquito a detalle para que vea las condiciones en que está. Que ya las que me encuentro, ya están todas, ya parecen botecito, pateado, chicharroncitos, pero como esta, esta me gustó, ¿eh? Para exigentes. Fíjese, esta es 2011 4x4. Ahí está el número de contacto, ¿eh? Anótelo porque yo sé que va a llamar, ¿eh? Usted es el chido, el que estaba buscando esta camioneta 4x4. Todavía más difícil de que las encuentren. Yo sé que aquí en Guadalajara no les interesan estas camionetas, no les llaman la atención. Porque, oigan, ¿quién va a querer una camioneta 4x4 para la ciudad? Nadie. Pero usted, caballero, que es de otro estado, que es de un municipio de Jalisco, o de cualquier otro municipio de aquí de la República, de Aguascalientes, de Zacatecas. Realmente original, ¿eh? Originalita. Sus rines, miren, buenas condiciones, las tapitas de los rines, buenas llantas. Ahí le está viendo, miren, ¿qué le parece? Llantas más de media vida, no le va a meter pintura, no le va a meter llantas. Trae este accesorio, los estribos, que la verdad se agradece. No los necesita, pero qué útiles son. Trae los pasamanos también. ¡Hola, saluda! Trae sus pasamanos, que así salieron estas camionetas. Vean sus calaveras en muy buenas condiciones también. Esta parte de atrás. Miren, trae su llanta de refacción ahí, ¿eh? Está medio gallito, pero trae llanta de refacción. Este accesorio, que normalmente ya no los traen, ¿eh? Ya, usted las ve, ya no traen esta chapita, ya trae el puro hueco ahí. Chimuelos. Este lo trae completo. De hecho, veo que hasta le prenden, miren, las luces para la placa. Este no trae placas, por cierto. Hay que ver si está dada de baja. Eso se me olvidó preguntar. Pero si ahorita se me olvida, bueno, le voy a pedir que usted llame y pregunte, ¿verdad? Que le diga al dueño, oye, ¿no trae placas? ¿Está dada de baja o de qué estado trae? Aquí trae este detallito, ¿eh? Mire, una sumidita. La defensa. Este es un detallito. En la caja trae su, este, body. Le pusieron body a todo el área de la caja. Aquí a los costados también, ¿eh? ¿Sabe qué me falta? Vamos para que vea el motor y el interior. Primero, el interior, que es algo que en lo personal yo me fijo mucho. Que una camioneta que ya tiene el interior dañado, maltratado, ya pierde mucho valor para mí. Sí, mire, todo en muy buenas condiciones. ¿Qué le parece? Y vea la tapicería. Muy buenas condiciones, ¿eh? Estas que normalmente los ve ya quebrados. Este no, está todo bien completito. El pisalfombras no está quebrado tampoco. Los empaques de la puerta, mire, sanitos. Su descansabrazos, mire, sanito también. ¿Qué le parece? Ahí está. Su estéreo original, aire acondicionado. Ah, quería ver el kilometraje. Ay, no. ¿Cómo le haré? ¿A dónde se le apachurra? ¿A dónde se le pica? Bueno, usted ya me pregunte. No quiero meticharle. No la vaya a regar. Pero sí está bien tratadita. Bolsas de aire de conductor, de pasajero. Bolsas de aire de cortina. Y esta trae bolsas de aire en los asientos. Seis, seis bolsas de aire. Trae desempañante trasero. Trae este detalle para que usted cuelgue, pues, su traje, su camisa. Algo de ropa. Bonita. Y pues yo no me quiero quedar con las ganas de ver su motor. Alfombra original también. Está chula. Está coqueta, eh. Híjoles, estas camionetas, qué rápido se las acabaron. Antes había puños. Y ahora, pues ya. Mira, este viene en color blanco. Creo que estas, hubo unas que venían en cromo. O no sé si debería de traerlo en cromo. Ahí me queda la duda, eh. Ustedes que son especialistas. Mira, le pusieron como detalle estos luces LED. Estrobos. Yo les llamo Estrobos. No sé si es lo correcto. Y ya estando aquí. Viendo su motor. Mira. Motor guerrero. El Vortex. Que no se lo va a acabar, eh. Mira, estos detalles no me gustan. Yo estoy bien delicado con esto. Obviamente aquí hay basurita por los árboles, eh. Pero yo normalmente en mis carros les veo una hojita. Y luego, luego, a chinflar globos. No me gusta. Porque esos se van al interior y tapan los desagües. Y luego se pica. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Pues ahí está. ¡El precio, mi fena! ¡El precio! ¿Cuánto, cuánto, cuánto vale? Trescientos nueve mil pesos, eh. Trescientos nueve mil pesos a la una. Trescientos nueve mil pesos a las dos. Vendida, vendida. Porque no nos vamos a esperar a la tercera. No, está buscando una. Cuatro por cuatro. Aquí está, está la venta. Aproveche. O... Si anda buscando una barata de esos chicharroncitos. Hay por puños. Seguimos buscándoles para exigentes. Para princesos. Esta Cheyenne es para exigentes también, eh. Miren nada más, qué bonita está. Cuántas ganas tengo yo de comprarme una de esta generación. Pero no la he encontrado. Le voy a decir por qué. Porque esta es cuatro por cuatro. Y yo la quiero normalita, eh. Que no sea cuatro por cuatro. Sí, hay tuba. Que aquí la van a encontrar. No se va a arrepentir. Mire, ahora sí continuamos aquí mostrándole esta chulada de Cheyenne. Mire, es modelo 2009, cuatro por cuatro. Déjenme agarro el letrero de este lado. Para que usted vea cómodamente las especificaciones. A ver, hay así, ¿verdad? Mire, sabe que no tiene el precio, pero ya me dieron el precio. Ahorita le digo. Bolsas de aire, 88 mil kilómetros, eh. Y ahí está el número de contacto. Este trae sus estribos. Llantas de media vida. Ah, nos quedamos, ¿verdad? El precio, mi fero. El precio, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Amigos, 289 mil pesos. O te sé, 289 mil pesos. El Cheyenne cuatro por cuatro. Se va a maravillar con el interior. Bueno, al menos yo sí. Mire, nada más qué chulada. Veichechito, veichechito. Como me gusta a mí. ¡Qué hermosa! Esto es lo que me encantó a mí. Esta camioneta. Qué bonita está. Impecable su tapicería. Mire. Bien, bien tratadito, sanito. La consola, que normalmente todas las encuentras quebradas. Esta está sanito. Hermosa, vea. Qué bonita está. Mire, bien tratadito el interior. Ahora, le voy a comentar. Esta combinación es muy, muy escasa, ¿eh? Blanco. Con interior veichechito. Muy escasas que las encuentran. Les va a encontrar interior gris, negro. Pero veichechitas únicas. Aquí está esta. Nada más por el puro interior se la van a chulear. Qué bonita está. Inclusive en los hules estoy viendo que en buenas condiciones el estribo. Vamos a ver aquí el área de la caja. Mire, trae el bedliner. A mí me hubiera gustado que no trajiera nada porque así es como se aprecia más el trato que tienen. La parte de atrás, su defensa, sí está en buenas condiciones. Es una camioneta que aparentemente se ve que nunca tuvo carrilla en la carga, ¿eh? Está completito. Trae su chapa. En estos detalles yo me fijo que traiga su chapita. Esa señal de que la camioneta, pues sí, no estuvo tanto en la carrilla. Ah, mire, aquí trae este detalle. Está flojita la tapa. Aquí como que le faltan los bujes, ¿eh? Eso es lo único. Sí trae llanta de refacción, mire. Llanta de refacción. Número de contacto y precio. Ya se lo pasé. Su pintura en muy buenas condiciones. Hermosa. Pues le estoy buscando lo bueno, ¿eh? Lo barato no lo bueno. Color rojo, colorado, sangrón. Bueno, pues la colorado no se podía esperar menos. Impecable también. ¿Qué año cree que es? Mire, 2006. Es la 4x4 Z71. Aire acondicionado, 92,000 kilómetros. Pintura original. Guaraguara, guaraguara. Ahí está el número de contacto. Fíjese bien. Modelo 2006. Es una camioneta que tiene 16 años. 16 años. Y luego preguntan, ¿por qué tan cara? Bueno. ¿Quieres algo barato? Sí lo vas a encontrar. ¿Quieres algo bueno? También lo hay, pero te va a costar. Doble cabina. Su interior impecable. Esta camioneta yo considero que tiene el trato de una 2000. ¿Qué le puedo decir? Una 2015. Así. De tan bonita, chula. También cuidada. Su protección en la caja. El Verliner original. Mire, su llanta de refacción. Llantas de media vida. Lo que más me gustó es la pintura. El color rojo. Muy llamativo. Muy bonito. Su pintura en muy buenas condiciones. Pero ahí le va el precio. El precio, mi Fer. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? El precio ahí le va. 228 mil pesos. 228 mil pesos. Ya ve. Tengo o no tengo razón. Si hay baratitas. Si, si hay. Pero ¿quiere algo bueno? Esta, esta. Hágame caso. Ahí le va la opción B. Con esta vamos a cerrar el video, eh. Esta bonita Cheyenne LTZ. Modelo 2014. Color rojo colorado. Sangrón. Doble cabina. Una chulada también. Un señor camionetón, eh. Semi nueva. Nacional. 4x4. Factura original de agencia. Todo pagado. Rines de 20 pulgadas. 73 mil kilómetros. Equipada. Interior en piel. El quemacocos. Pantalla. Navegador. GPS. Súbele y bájale. Ah, qué cariño. Mire qué bonita está. A ver. El precio, mi Fer. Que lo que quiero saber. Ah, mire. Ahí está el número de contacto. Híjole. A ver, permítame. ¿Ya vio los números? Creo que es el mismo número de la Cheyenne que le acabo de mostrar que está allá enfrente. No me pregunte por las demás, eh. Nada más en este video le estoy compartiendo las dos Cheyennes. La opción A, la opción B. Para gente súper exigente, la verdad. Si usted no es exigente, esta no es para usted. Porque a usted le va a gustar cualquiera que vea. Pero si es exigente, esta es la suya. Su pintura, la original, no está. Mire, se lo voy a decir de esta manera. No tiene rasguñada de uña. Así tal cual. Aquí no dejaban que se arrimara la tóxica. Es más, la novia. Es más, mucho menos la mascota, eh. Chula. Para kilometraje, documentación. Ya me pregunte. Pida toda la información. Oye, me interesó la Cheyenne. La colorada. Trae su llanta de refacción también. Que salió en el video de Efer. Nada más que el Guara Guara de Efer no dijo el kilometraje. No dijo... Ah, factura sí. Ya le dije la factura original. Pues ahora sí. Ah, sabe que me falta el precio. Deje, pregunto. El precio, mi Efer. Ya lo tenemos. 519 mil pesos, eh. 519 mil pesos. Yo sé que van a decir. Está cara. Oigan, les repito. Tomen en cuenta el trato que tiene la camioneta. Es su factura original. Este tipo de camioneta. Su precio promedio son 500 mil pesos. Ahora, el precio es a tratar. No sé qué tanto esté dispuesto a descontarles el dueño. Pero, la verdad. ¿Quiere traer algo bueno? Aquí está esta. ¿Quiere algo barato? Pues, sí, sí la va a encontrar. Porque, pues, mire. Tan vieja, tan vieja no es. 2014. Pero la que a mí, a mí me gustó. Esta. Estas ya no bajan de precio. Es su oportunidad. Denle like o denle dislike. Cualquiera de las dos cosas. Saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal. Yo soy el amigo, Fer. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Acuérdese. Mielecita. Bye.